Bueno, atención, las que vais a salir, ¿cómo vais a comportaros? A ver, a ver. Tenemos que pedir las cosas por favor, decir gracias y comer todo lo que nos den. Vale. Tengo unos nervios, los que vas a entrenar cuando veas que Sinet viene a buscarme a mí. Laura y Georgina nos vinieron a buscar, ¡vamos! ¡Bien! ¡Chau chicas! ¡Chau! Voy a mirar. ¡Qué aburrido! A mí me gustaría salir y aburrirme un poco. Nosotras la vamos a pasar mucho mejor. Acá adentro, ¿qué vamos a hacer? Hoy, no es de Mili, así que cuando la vecina ponerme a la fiesta podemos hacer cargadas por teléfono. ¡Qué divertido! ¿Y Mili? Hace tres horas que se está arreglando. ¡Caramba! Parece que se han abierto las puertas del castillo y ha salido la princesa. Pero yo no me cargo. De verdad. Estás muy guapa. ¡Chicas, chicas! ¡Chicas! ¡Llegó Sinet! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cueve! ¡Alicia Gómez, unos 28 años que estudió en el colegio de San Lucio! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Está ahí? ¡Martín! ¡Martín! ¡La encontré! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Vamos! ¡Bambo, Martín! ¡Alicia! ¡Qué grana! ¡No lo puedo creerle! ¡Sí, soy Martín Morán, ¿te acuerdas de mí? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! El hermano de Gabriela. Y para las que nos quedamos acá, traje unas películas buenísimas. No he podido convencer a Milly que venga a ver los videos. ¿No salió? No, se ha quedado en el dormitorio esperándolo a Martín. Mucho Londres, que perfume de reta Martín, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo igual. Ah, sí. ¿Está Martín? No, 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 él salió. Bueno, en realidad yo vengo a buscar a un tal Piojo, ¿eh? Ah, sí, soy yo, pero en este momento me tengo que ir, me estás esperando. No, no, vos no vas a ninguna parte, vos te quedás acá, porque a mí Martín me mandó para que venga a darte una lección. No, sí, sí, está bien, yo ya sé que era la lección, pero me tengo que ir. No, no te vas a ningún lado, ya te dije, vamos a empezar ahora mismo, vamos. Bueno, vamos a empezar ahora. ¿El teléfono puede atender? Bueno, sí, atendé, atendé. ¿Hola? Ah, hermanita, ¿qué haces? ¿Me das con tu jefe, por favor? ¿Y no sabés dónde está? No, ni idea, lo único que espero es que la mina sea un bagallo. ¿Qué mina? Una, que me hizo buscarle por toda la guía. Apenas la encontré salió corriendo como un loco. Está bien, chao. ¿Y? Nada, el muy desgraciado salió. Oh, ¿qué le decimos ahora a Mili con lo ilusionada que estaba? La verdad es que Martín Morán no es la mejor persona que podés haber elegido. ¿Por qué? Bueno, porque es muy impuntual, por eso. No, padrino, discúlpame. Yo no quiero que Mili se ilusione esperando a alguien que no va a venir. ¿Llamó para decir que no venía? No, pero bueno, hablé con mi hermano y me dijo que se fue para otro lado. Aunque duela, es mejor saber cómo es la gente. Así uno sabe si puede confiar o no. Martín es bueno. Hasta Berio lo ayudó, ¿no es cierto? Y a mí me ayudó a encontrar la medallita que me dejaron mis padres. Sí, Mili, pero ahora te pasó. Si Martín no vino, es porque tuvo algún problema. ¡Oh! Agarrá la fuerte, que no muerde. Fuerte, no muerde. A ver, uno, dos. ¡No! ¡Ah, si no! ¡Que haces cierre en lugar de barrerla! Andar bien. Bueno. Mirá quién es, antes. Sí. ¡Oh, no! ¿Qué pasa, quién es? El portero. ¡Ay, este hombre es un pesado! ¿Vos sabés qué? Viene por una aspiradora que esté en el cuarto. No me la idea, un capo que habla, habla, eso. ¡Ay, perdón, perdón! No me la idea. ¡Piojo! ¡Piojo! Están arreglando, en el departamento de al lado. ¡Tíoco! ¡Tíoco, a mí no me hagas listo! ¡Ah, pero estás con una minita! ¡Ay, nosotros como tres gilas esperándote, qué bien, ¿eh? ¡Tíoco! ¡Tíoco, a mí! ¿Qué de vos de covata estás? ¿Sabes lo que pasa, chico? Es que a mí... me ha gustado la experiencia. ¡Vamos, el tiburetán! ¡Vamos, el tiburetán! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahí caíte! ¡Vete con la mina! ¡No! ¡Vamos! ¡Vete con una sola! ¡Las chicas saben que yo siempre le pago! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vámonos, chico! ¡Ay! ¡Safi! ¿Qué más rabia ese tipo de dejar a Miri plantada para ir a divertirse? ¿Qué divertirse? Que estaba en la fábrica. ¡Estás loca! ¡Belen! ¡La que viene de hacer horas extra soy yo! ¡Si te digo que estaba en la fábrica es porque lo acabo de ver! ¡Vaya adelante! ¡Permiso, señor! ¡Sí! ¿No se terminó ya el turno de las horas extra? Sí, pero tenía que hablar con usted. Pero no es por trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque no puedo soportar que haga sufrir una criatura y menos alguien como Miri. ¿Y yo qué le hice a Miri? La hice ilusionar. Lo estuvo esperando horas y ni siquiera fue capaz de llamarla por teléfono. Con todo respeto, señor, le voy a pedir que no se acerque más a Miri si no va a poder cumplir con ella. Pero yo no quise hacerle daño para nada. Lo que pasa es que surgió un compromiso y... Sí, sí, entiendo. Algo mucho más divertido. Perdón, no, para nada. Si no pude ir a la Miri es porque mi mamá está enferma. Perdón, no salgo. Bueno, de todos modos yo no quise hacerle daño a Miri, te lo quiero. ¡Mini te busca! Saberio, yo le dije a las chicas que no quiero jugar, ¿sí? Yo no vine a jugar. Mirame, me disculpas. Martín, viniste. Mira... Toma, esto es para usted. ¿Para mí? Sí. ¡Es hermoso! Gracias. ¿Te gusta? Sí. La verdad, yo no sabía qué comprarte. Pero bueno, cuando quieras algo, vos me tenés que pedir y yo te lo traigo, ¿sí? Sí, pero esto es bárbaro. Me alegro. Pero... Hay otra cosa que quisiera tener. ¿Qué? Un padrino como vos. ¿Me aceptás como hija? Yo... Bueno, me encantaría. ¿Sí? No puedo aceptar ningún compromiso como dice. Yo estoy muy ocupado de tener otro trabajo y la verdad no tengo tiempo para nada. ¿Soy yo? No te lo ganas. No, por eso. Recupiré. No, por eso. Recupiré. No. ¿Se te lo regalo Martín? Sí. ¿Sí? ¿Va a ser tu padrino? Martín Morán. No, Amaru. Era un chiste que se usó a ti. Sí, vino este oso. ¿Te gusta? Mucho. Te lo regalo. ¿En serio? Sí. Es tuyo. Gracias. Voy corriendo a avisarle a las chicas. Te lo regalo. Te lo regalo, chicasas diez de tierras. Te lo regalo. Te lo regalé a la jungla Kathleen. No te lo regalo. No te lo regalnya por las chicas. Ya se lo regalo, sí, ya sevenовали. ifấmeln tampoco harona. Obviamente una catherine en el DMC. Mamá, sí, estoy segura que esto era tuyo. No necesito ningún padrino. En algún lugar está vos y papá. Estoy segura que en algún momento vamos a estar juntos. ¿Qué sabía de la niña que encontraste? ¿No te ha dicho nada? Bueno, me dijo que Gaby andaba muy mal en los estudios. Claro, ¿siempre ha sido tan buena alumna? Bueno, aparentemente hubo dos noches que se escapó del internado y, bueno, estuvieron a punto de echarlo. Hombre, entonces ese sería el problema que tenía. Sí. También parece que estaba muy letida con un chico. ¿Con quién? Bueno, Gaby no se lo dijo, pero esta chica una vez la siguió y vio que se encontraba con un soldado. ¿Y Valentina no te ha dicho nada? Bueno, porque ellas dos siempre han sido muy unidas. ¡Hombre, te marchas sin beber el café! Bueno, que se me acaba de ocurrir algo, ¿sabes Dios? Te pones a beber, ¿sí? Valentina debe estar en su cuarto. Bueno, perfecto, entonces voy a verla. Ah, Martín, Martín. De paso, dale esto, que se compara ella. Sí, cómo no. Ay, nene, nene, menos mal que viniste. Vos no sabés que me hizo el monstruito ese que tenés en tu casa. Valentina, quiero saber por qué me mentiste. ¿Qué? ¿Yo en qué? Me dijiste que no conocías a nadie llamado Miguel. Y sin embargo, ¿sí llamaba a tu hijo? No, vos me preguntaste por... por la amistad de Gaby. Y él no era su amigo. Era mucho más que eso, Valentina. Era la persona de la cual mi hermana estaba enamorada. ¿Pero de dónde sacaste eso? Alguien me dijo que mi hermana estaba enamorada de un soldado. Y ahora, por casualidad, acabo de leer esto. Es la pensión que vos recibís... por un soldado muerto en Madrinas... llamado Miguel Pereira. Tu hijo. Valentina. Decime, por favor, vos fuiste la persona que me envió la carta de Gabriela. Entonces, si lo hiciste es porque quieres que yo sepa la verdad. Por favor, contámelo todo. Gabriela. Vivimos aquí. Venía de mi cuarto. Me preocupa, Miguel. No, no está bien. ¿Martín vino a verla? Sí, por lo visto no se vio de mucho. Mi día, padrino. Me parece muy bien. Tú me parás ya. ¡Bueno! Lo lamento, pero que ahora funciona. No, 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 no. Bueno, 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 calma. Vamos a hacer algo mucho más divertido. Mili, ¿no querés participar? No, gracias, no tengo más. Dale, vení a bailar con nosotros. Estoy divertido. Bueno, está bien. Vos te lo pones. Gracias. ¿Vale? ¡Sí! Música, padrino. M, es para la forma que te miras a mí. O, es para la única cosa que veo. C, B, es muy, 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 extraordinario. E, es incluso más que cualquier persona que te adora. ¡Inhorá, comandini! Música, padrino. Música, padrino. Música. ¡Eso! ¡Tres! ¿Contemplando tu obra, papá? ¿Qué decís? ¿Nunca te preguntaste? ¿Qué le hubiese pasado a Gabriela si le hubieses dejado en paz? ¿Quién te fue con cuentos? ¿Valentina? No, no, nadie. Yo lo averigüé solo. Además, conociéndote a vos no tengo por qué descubrir absolutamente nada. ¿No vas a culpar de esto también? ¿También? Sí. Decís conmigo no te hagas el sarcástico, ¿eh? Me culpás por la muerte de tu madre y por eso me diás. Eso no lo dije yo, papá. ¿Lo estás diciendo vos? Que yo no tuve la culpa de aquello, ni de esto tampoco. ¿Entonces por qué no permitiste que Gabriela se casara con el hijo de Miguel? ¿Qué cosa no iba a permitir, no? Ese don nadie. Bueno, Gabriela era una chica brillante y tenía los mejores candidatos a su disposición. No, Gabriela. Estaba enamorada, papá. ¿Te das cuenta? Estaba enamorada y estaba esperando un hijo de Miguel. Y vos te metiste ahí para destruir su vida. Es que yo no tuve la culpa de que el hijo muriera al nacer. De que ese tipo lo mataran en la guerra. Bueno, Gabriela no pudo soportarlo. Me estás mintiendo, pero me estás mintiendo. Si a Gabriela te la llevaste mucho tiempo antes al campo. Claro, claro. Qué fácil es venir de afuera, ¿no? No, papá, no, papá. No es nada fácil. No, absolutamente nada. Es muy difícil llegar aquí. Descubrir la verdadera secundaria no sirve para nada. Descubrir la verdadera secundaria no sirve para nada. Descubrir la verdadera secundaria no sirve para nada.